y toda la canción de Coronado que hoy nos está acompañando, claro que sí la organización Kibukis para Víctor Vigi, para Titino Giovanni, el Pelón Agarras para Chiquis, el Charal para Chescos, Bajas para Esteban para Chiris que nos acompaña, para el Tata Huevo Kikis, Marquitos Moreno, Japó, Iván y toda la banda hasta el Reclusorio Norte vamos a iniciar labores Giovanni, disfruta de este tema, que hemos traído con corazón gracias a toda esta linda familia que ha hecho historia en el Peñón de los Valles, eso para ustedes con el sabor a la música peruana con el sabor a la música que hoy dedicamos para, dice ahí para Vigi, si está bien para Vigi o para Willy y su papá, el Bonillo con todo cariño de la organización Colosos que ya nos acompañan en esta programación vamos a iniciar labores con esta linda melodía jóvenes con esta linda canción dedicada para toda mi gente cumbiambera que hoy nos lo pidió, así iniciamos como lo prometimos y aquí iniciamos con esta cumbia déjeme decirles que es un disco que hace muchos años tocamos y hoy te lo dedicamos Giovanni esta rolita aprovechalo porque es la primera vez que lo vas a escuchar en disco de acetato venga para ustedes sabor a música peruana aquí iniciamos oye mentirosa esa noche para ustedes pelón de 186 si hicimos papis 425 patlaco si 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 Pero quiero que tú me digas hoy la verdad No me mintas más, por favor Yo te quiero amor, yo te quiero sin tirar Sin tirar, quisiera de mí Quisiera de ti si no hay amor Si no hay amor Si chicas este de rumba Si No que no El morano en su memoria Corra raja peñón dos baños Hoy Proyecto llamado Pai Regresame la Pai Que bonito disco Para Giovanni Con Saúl Richard TV Soluciones de Saúl Ajá Echito y su cabra Aguirre Carbelo Allí en Querétaro Traviesa Sabrosas Échame la para atrás ingeniero Sí, 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 no hay amor Sí, sí, no hay amor Dice Sí, sí, no hay amor Llega la banda Camorra Sí, señor Sí Sabrosas No, manches No le hice que dice ahí Que si no puedo localizar ¿Qué? Ajá Vaya para Esa lámina de supermata chencha In Sabrosas Hay más para aquí Bocarritas Toda la banda 180 Javier Alciba Se llama mentirosa Para ustedes Esa lámina de supermata chencha Ajá Ajá Visión cumplida Giovanni Esa es Rola 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 Echale Panchito Omael Gil 180 Ajá El Chucky Para aquí Darón Enano Pelones Mis saigados Chicos Manos 186 Sabrosas Sabrosas Tú estás aquí Pero quiero que tú me digas Soy la verdad Ahora sí como la leche Señores Vájense formando de este lado Por favor para ganar un saludo Tú estás aquí Pero quiero que no mientas tu corazón Pero quiero que no mientas tu corazón La banda de la custodia de Oriente El Chulo Chulo mi pelón Te quiero amor Te quiero amor Se quema el 80 Yo te quiero Se acaba No me mientas más No me mientas más Por favor Yo te quiero amor Cámbiale de fondo Compañe Organización Yo 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 te quiero La arena Ya presente Que será de mí Se acaba Que será de ti Si no hay amor Si no hay amor Si no hay amor Arroz En este programa Sale Jóvenes Vámonos porque viene la presencia Y la participación ya De nuestros amigos De sonido Ritmo Y son Para ustedes Vamos a bailar Cumbia Al distrito Más de Perea Para ustedes Ahí va Cumbia Cumbia Acá está la besada Fuera de la imponera Nada como alistada Chabel Báinelo Con sabor Écheme la cumbia Chabel de Richard TV Ahí va Sabroso Que se yo 180 Quique Toda la banda De la Mocterrumba Hoy Ajá Ajá Qué bonito Ese tanto Ya llegó Ya llegó El barbita Cumbia Trejo Piñas Fabricó Móviles Azteca Ese Víctor Guille Tiquido Giovanni Estelón y Chiqui Ahí va Para echar Estelón y Chesco Esteban Dricerri Quique No te invito No vamos a Machito Machito Marquitos Parano Japón Iván La máxima Autoridad Kibukis Adenados Ahora sí Ajá Ajá Échenles ahora Pepe Pistola 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 El famoso Yeños y el Chano, la caseta es 34, agarro esa venada Julio, sabroso. Ahora banda Kibuki, ahora cumbia, para el bici, y visto, ayer en el que sale el norte. Vaya que sí, para Melis, para Debbie, toda la banda que nos acompaña, sí señor, Iván del Gato, ese Moreno y Barquito, Machito Tata, Guique, toda la banda presente, sí señor, ese Chirris. La máxima autoridad hoy, organización Kibuki. ¡Se va, se va, se va! Hoy estamos tocando la música que nació en el peñón de los baños, hoy estamos tocando y con la hacienda toda la banda, la máxima autoridad Kibuki. ¡Jóvenes! ¿Cómo pasó este tema, jóvenes? Una grabación que también, hace muchos años tocábamos, y no lo digo yo, ya lo dice el youtuber. Hace más de 30 años que tocamos esta grabación, y bueno, pues la titulamos de una manera muy especial. Hoy, estamos en el peñón de los baños, estamos en la Pensador Mexicano, organización Kibuki. Muchas gracias, Iván, Japo, Moreno, Barquito, Chito, que también nos acompaña para el Tata, para Hugo Quique, que está presente con nosotros, para Titino, Giovanni, Pelón, Chiquis, Charal, Chel, Ches, 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 Chesco, ¿va? compadre, para Esteban y Chivis que nos acompañan a la máxima utilidad que invoquen. Bueno, pues vamos a poner esta rola, vamos a dedicarles ya ni presentación necesito a este tema ¡Venga! ¡Cumbia del Ecuador! ¡Voy para ustedes! ¡Ahí va! ¡Sí! ¡No que no! ¡Que se escuchen los chicharrones! ¡Madis! ¡Qué bonita cumbia! ¡Ecuador! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Y este es el carnaval de mi tierra! ¡Organización Chivis! ¡Cuadranta! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Ahí va! ¡Así sabrosa! ¡Dicen! ¡Aún más oyendo! ¡Ajá! ¡Aún más oyendo! ¡Dropis! ¡Talibán! 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 ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Talibán! 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 Venga un saludo Tata Nancy Por el agua Venga esa guitarra Rebete sin causa Echete carnala Ya nos acompaña Esta noche Si señor Mi vecino Atanzas Cuba Así se hace Así se hace carnala Echamele para atrás Ajá Toda la banda estereo Cervellos Bayos Juro Venado Chito Y su género Aguirre Allá en Querétaro Travieso de la Pontevar Alegría Ajá Ya nos acompaña Scotis Carlos Chatito Para Mickey Bercho Para Jorge De ellos Y tal La banda bandita Van la burra Y la presa infame Ahora compadre Lucho Toma buenza Toma buenza Ahí va Ahí va Y ellos Toda la banda Cedillo Echado y los trancas Que están 84 Puro peñoncito Y ahí con Fernando Y ahí con Fernando y Jairo Toda la banda Que nos acompaña Salve Cruzado del Norte Familia Caballero Sao Así se hace Así se hace El carnaval Échame la para atrás Echame la para atrás Ingeniero Así se hace Así se hace El carnaval Otro cachito La china Yerica Pelota 186 Y al revés Ya ni chupa Ni jala Ni nada Así Lucho Sonido Carre a la comadre Venezia Vaya que es sabón Toda la banda Richard TV Vayan a ver Los videos De Facebook Así Ahí va Acábala Se va Así se hace Así se hace Así se hace El carnaval Se va Así se hace Así se hace Así se hace El carnaval Acábala Acábala Oye Último cachito Parito Parito con la camina Llegó la la Alasca Y Matanzas Cuba Ahí va Mira que son Víctor Hoy nos acompaña Víctor Tornas Bayón Miqui El panza Cruzario 12 Allá en el Reperitorio 4 Y la bella Elena En la que Repeñe los baños Puro Kibuki Toñito Toñito Así se hace Así se hace Así se hace El carnaval Así se hace Así se hace Así se hace El carnaval Se va Se va Ay 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 Que bonito Gono musical Con esta grabación Cuento tema Dedicado para todos